Cuba huele a tabaco, exquisita fragancia que la distingue en todo el mundo desde la conquista y colonización española hasta nuestros días. La apreciada y aromática hoja enorgullece a los cubanos porque es cultura, historia e identidad nacional. Hacer tabaco es mi vida, es mi vida, me encanta, me gusta, porque desde niño lo veía crecer en el campo. Realmente para nosotros es un orgullo, es un orgullo porque además que amamos nuestro trabajo, también estamos viendo que tiene fruto, que realmente es muy importante para mantener a Cuba, para hacer más por Cuba. Cada vez que te pones un tabaco aquí, es un aporte más. Y es importante para nosotros estar en este sector que trae divisa para el país, que tiene un mercado seguro también, a pesar de todas las limitaciones del bloqueo, pero sabemos que estamos dando nuestro aporte a esta economía que tanto nos necesita. Uno de nuestros principales rubros exportables también ha sido el sustento de obreros, la fortuna de algunos y el deleite de muchos. Un tabaco de esto en la boca de un extranjero es una exquisiteza. Y creo que vivimos orgullosos de eso, de sentirnos cubanos por tener el mejor tabaco del mundo, que lo disfrutan mucha gente. Y entonces el tabaco para nosotros lo encierra todo, es eso, es vida, es la vida de nosotros los cubanos y es lo que nos identifica en tantos países del mundo. Cada 29 de mayo se celebra el Día del Trabajador Tabacalero Cubano. La conmemoración honra el natalicio del capitán de la clase obrera Lázaro Peña, quien laboró desde muy joven en una tabaquería y en gran medida alimentó su talento de líder sindicalista en el ambiente fabril a través de lecturas junto a hombres y mujeres humildes que trabajaban largas jornadas para mantener a sus hogares. La lectura de tabaquería es símbolo de cubanía, es símbolo de cultura, es símbolo de muchos valores que conserva el sector tabacalero en el día de hoy, que nos hace grandes, inseparables, solidarios, que nos hace mejores personas cada día. De hecho, hace unos años la lectura de tabaquería está declarada Patrimonio de la Nación Cubana y estamos propuestos como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad por la UNESCO, que se está preparando un expediente para ello. Quienes hoy en la Mayor de las Antillas participan en todo el proceso del tabaco, desde las casas de curar, las escogidas, despalillos, hasta el torcido en las fábricas nacional y exportable, imprimen a los puros cubanos incuestionable calidad, aroma, sabor y prestigio. Nuestros habanos, atestiguo en la historia universal, favorecen el proceso creativo, intervienen en los espacios de socialización y se reafirman cada año como los mejores del mundo, según especialistas y fumadores del orbe. Y por eso que estamos comprometidos en seguir manteniendo esa historia desde Tampa, desde José Martí, que el tabaco cubano es el mejor y nosotros tenemos que seguir garantizando ese sello. Valia Marquinezán, Cubavisión Internacional.